¡Suscríbete al canal! por no estar con ustedes pero estaba de vacaciones y estaba haciendo una animación y ya regresé les voy a poner un video que me tomé en las vacaciones por favor véanlo, aquí está ay güey creo que está subiendo ¿a dónde nos vamos? vete para atrás ¿o sea no vas a subir ese escalero? pues parece que tal vez sí, vete para allá ahí está ahí güey está subiendo osito osito cariñosito osito 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 ah quieres comidita ey déjale el bote de basura oso malvado ay tienes hambre yo estoy aquí yo te doy mal ay güey el oso malvado uy estoy bien grande no te hace nada pero ahorita tengo como que algo de miedo oh oh viene para acá viene para acá oh shit ay ahí el mijo lo sustincha mal vámonos vámonos para allá bueno amigos les voy a contar mi experiencia de eso estuvo muy divertido y les voy a dejar una moraleja de lo que aprendí de esa experiencia así que este video es para ustedes aquí les va cuando pasó eso lo que les puedo decir es que cuando nosotros estamos en una situación de peligro ya sea de lo que sea o estar enfrente de una clase hablarle a una chava en el parque caer tirarte del bungee cualquier cosa que es miedo nuestro cerebro se crea lo que viene siendo la adrenalina y se va la sangre y eso nos da como un boost para correr más rápido pelear y hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer es como una droga natural pero solamente se debe de usar cuando estás en peligro si se usa mucho puede ser muy dañino para la salud tiene que ser nomás en ciertos momentos bueno cuando yo estaba en esa situación ahí en ese momento la adrenalina que yo sentí no era de miedo de tipo hablar en público o algo así de hablar a la gente y bla 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 no esto fue una adrenalina de muerte o de sobrevivir fue increíble es más hasta me quería tirar al oso quería enfrentarme al oso o hacer algo para seguir sintiéndose adrenalina era muy extraño si quieres quitarte el miedo de hablar en público o hablar a la chava que te gusta o cualquier cosa así enfréntate a cosas que tengan que ver con muerte a lo que voy es que esa sensación de energía fue totalmente diferente a todo lo que había vivido es que cada cuando nosotros experimentamos algo así cada cuando tenemos un oso un puma un león enfrente o sea nunca entonces nos hemos programado con la gente con la tele con el que dirán con todo eso a tener miedo a cosas que no existen miedo irracional o hablar en público el pánico escénico eso es un miedo irracional no tiene razón o sea ¿por qué te va a dar miedo estar hablando en público? la gente no te va a hacer nada no te está apuntando con una pistola ¿verdad? eso no está sucediendo pero en tu mente te estás muriendo de miedo ¿si o no? wow entonces ahora que hablen público como ahorita o en un público con gente real no en la cámara ya no voy a tener el mismo miedo porque ya mi cuerpo sintió esa adrenalina y va a decir wey pues las personas que están enfrente no te van a matar enfrentarse a esas cosas hace que revivas de cierta manera es increíble ahorita me siento capaz de hablar en un estadio cantar en un estadio bailar en público porque no es no es un problema de muerte es un problema mío de mi mente de lo que me han metido en la cabeza los demás es un miedo que no existe no es natural tener miedo al público la gente no te va a hacer nada pero un oso sí y un león sí eso sí te pueden matar ah verdad ando feliz haz cuenta que reviví esa experiencia fue muy corto fueron como 5 minutos pero en ese momento estaba así así estaba así como que de hecho huí corrí porque se me vino el oso encima y esa sensación fue así como que no sé como adrenalina de emoción y de miedo y fueron muchas muchas emociones y químicos en el cerebro y en la sangre fue muy raro no lo puedo explicar fue increíble pero eso sí señores ahora voy a tener menos miedo de hablar en público si me ponen una cámara enfrente o multimedia o lo que sea yo voy a hacer así porque no hay peligro ese miedo que yo estoy sin mira el miedo es inevitable vas a sentir miedo a fuerzas pero nosotros decidimos que tanto nos afecta nosotros decidimos si nos asustamos así o estamos tranquilos pero el miedo no se puede evitar las personas que dicen yo no tengo miedo es machista de sombrero de botas acá vivotudo o estar loco sociópata porque el miedo es natural pero si es un miedo tonto como hablar en público no existe o sea no o sea es mentira todo eso es mentira no existe ese miedo fue infundado nos condicionaron desde la escuela desde los ay que pena hablar en público te están viendo no te van a hacer nada todo está en tu mente pero si tienes un oso encima enfrente y dices ay wey bueno eso es todo señores no me les quería decir que no tengan miedo al miedo innecesario al miedo infundado al miedo condicionado ese miedo no existe pero eso sí hay que sentirlo hay que asimilarlo abrazarlo hacerlo parte de ti pero que no te paralice y que no te bloquee porque hay gente que no puede hablar en público porque está pensando en el que dirá ay es que la voy a regar ay no que wey no eres orador no eres experto entonces porque te da pena toma clases de oratoria y de teatro y vas a ver que vas a decir wey no pasa nada son humanos como yo bueno señores eso es todo que experiencia tan increíble tuve me encantó si te gustó este video me das like suscríbete ya sabes y si tienes preguntas por favor en los comentarios de alguna experiencia que hayas tenido sí de muerte o de suspenso de miedo y compararlo con cosas triviales como hablar en público y hablar a una mujer que te gusta son puros miedos que no existen señores muchas gracias adiós los quiero bye sobres chau chau